La brisa de la mañana Murmura el manso arroyuelo Y va copiando su sonda El verdor de nuestra fronda Y el azul de nuestro cielo Olélolai, olélolai El azul de nuestro cielo Olélolai, olélolai El azul de nuestro cielo En el cubano bohío La vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta Lanza al aire su cantillo En la cocina de guano Y de dronco de palmera Y herve ya en la cafetera El rico y sabroso grano Olélolai, olélolai El rico y sabroso grano Olélolai, olélolai El rico y sabroso grano Anda, camina, guajiro Una pareja guajira Sale cogida del brazo En la fiesta, en su regazo Ella lo besa y suspira En su caballo galán Parte el guajiro ligero Y se pierde en el potrero Cantando un punto cubano Olélolai, olélolai Cantando un punto cubano Olélolai, olélolai Cantando un punto cubano Suave, suave Camina, guajiro Y se HD